Hola, buen fin de semana, bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas anunciaron la conformación de un frente y, en primera instancia, condenaron la represión policíaca en contra de cualquier manifestación pacífica, sobre todo cuando se trata de víctimas del delito. Antier, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una primera sesión de diálogo con los representantes de colectivos de familias y víctimas, académicos y funcionarios estatales. Tras estas reuniones, los colectivos Cazadoras y Buscadoras de León, Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, además de la representación de Guanajuato del colectivo Mariposas Destellando, emitieron un posicionamiento en el que rechazaron tajantemente la represión policíaca del pasado viernes 10 de julio contra un grupo de familiares de personas desaparecidas. A pesar de que las fuerzas de seguridad pública del Estado reprimieron a familiares de personas desaparecidas, la diputada local del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, calificó como una bajeza que se señala a los elementos de la policía estatal de agredir a Sandra, integrante de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, quien resultó con una fractura. Aunque existió una represión policial contra los familiares de personas desaparecidas, Livia Denise García afirmó que Sandra no fue agredida ni golpeada por los elementos de las fuerzas del Estado. Un par de centros de rehabilitación que concentraban a 58 jóvenes fueron suspendidos por no acreditar su regularización luego de la visita a los primeros cinco anexos que operan en la ciudad de Irapuato, así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Esto a 16 días de la masacre en el anexo buscando el camino a mi rehabilitación, que cobró la vida de 27 internos y dejó a 7 personas heridas. El funcionario municipal explicó que ambos centros de rehabilitación fueron suspendidos pero no clausurados, pues se les dará un plazo preferentemente de 15 días para que puedan regularizarse. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.